Instalación de tapa y asiento para inodoros Beneto Para comenzar con la instalación, insertaremos los tarugos plásticos en ambos agujeros del inodoro. Montaremos los conjuntos de sujeción en el inodoro ajustando sin llegar a tope. El conjunto de sujeción debe ser ajustado hasta que evite movimientos verticales y permita movimientos de rotación y desplazamiento sobre la corredera. Se sugiere posicionar los pernos hasta el frente y a una distancia de separación entre centros de 160 milímetros. Insertaremos la tapa asiento en los pernos de los soportes hasta asegurarnos su fijación. Alinearemos el conjunto tapa y asiento con el contorno del inodoro. Una vez alineado el conjunto, mantendremos presionados ambos botones de acople rápido y los retiraremos hacia arriba. Ajustaremos firmemente para una buena fijación del lujo expansor en el agujero del inodoro. Ahora colocaremos las tapas metálicas. Insertaremos la tapa y asiento en los pernos de los soportes hasta asegurar su fijación. Verificaremos la correcta alineación del conjunto. De ser necesario, retiraremos las tapas, aflojaremos los tornillos levemente y repetiremos los pasos anteriores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!